¡Suscríbete al canal! Tiene que acompañar para que le tomemos declaración. ¿No era que odiabas bailar conmigo? No puedo odiar nada que haga con vos. Ni bailar. Te llamé porque... porque hago todo mal. Arruiné todo. Ya sé, ya sé. Pero... Tenías tu posibilidad de elegir. Yo te pedí que eligieras. Si confiabas en mí o confiabas en su palabra. ¿Elegiste confiar en ella? Buenísimo. A mi casa no vengas más. ¡Ay, la puta! Yo sabía que te tenía en algún lado. ¿Qué haces acá? Hola, ¿qué tal? Marco. Vos debés ser el papá, ¿no? Ellas son guapas, la raza fuerte Mucho, mucho, mucho más fuerte ¿Sutura usted o suturo yo, doctor? ¿Usted o yo? ¿Quién cose? ¿Qué hace? ¿Está bien? Doctor, hay que coser al paciente. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué hace? Estoy soñando. Ay, la puta. Estoy soñando. Eh... ¿Está...? ¿Estoy soñando yo o está soñando usted? Porque si estoy soñando yo, yo siempre sueño. Pero si está soñando usted, es distinto. Encima me parece que estoy re linda. ¿Siempre me sueña así? ¿No es un sueño? Eh... ¿Doctor? Cuidado a ti, Lorena. ¿Qué es? ¡Ay! ¡Parado! ¡Espartate, Federico! ¡Federico! Ay, ay, Marina, ¿qué haces acá? ¿Qué hago acá? No viniste a dormir en toda la noche, Federico. Y ahora te encuentras durmiendo con Lorena. ¿Qué? Ahora sí, continuamos con el clima y para lo que resta de la jornada tendremos un día muy, pero muy soleado. Soleado, dice la burra. Con temperaturas que oscilarán entre los 15 y 17 grados refrescando un poquito por la noche. ¡Un paro! ¡Es una medida de fuerza! ¡Pero es la única manera que tenemos para terminar con la mala onda de la patronal! No, 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 pero ¿cómo mala onda de la patronal? Y lo estás diciendo como si fuera el botellero, no sé qué, qué, qué... Bueno, no entiendo nada. Si no transmités interés por la lucha de los trabajadores, el paro fracasa. Ya se plegaron todos, hasta los sortidos de los pilotos, hasta tu novio, el pilotín, se plegó también. Así que un paro falla cuando falla la conducción. Y la conducción somos... ¿Vos y yo? Exacto. Vos y yo. Vamos de vuelta. ¿Nuestro amigo? No, sí, es mi amigo. Es mi amigo como abogado. Es mi amigo como... Pero no, no como estándar, pero es muy malo, nos va a arruinar todos. ¿Pero qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo? Todos, todos los chistes son pésimos, salvo el gusanito, lo demás es horrible. Sí, pero el gusanito, pero vos pensá que vamos a estar en un lugar, en un contexto que nos pertenece, lleno de amigos, lleno de alegría. No, eso quiero que sea perfecto, la noche nos la va a arruinar, no quiere. Pero no, va a ser perfecto, dame bola. Aparte yo lo vi en un video, no es tan malo. No, eh, eh, eh. ¿Tu teléfono? ¿Ah? ¿Sonando? No, 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 no lo quiero. ¿Dónde era? No, 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 no. ¿Por qué no? No lo voy a atender. No, porque todo el tiempo va a estar preguntándome qué estoy haciendo, dónde estoy, me va a estar molestando como siempre. Y si no le contesto, ¿sabés qué va a hacer? Si no lo entiendo, va a llorar. ¿Puedes creer que él llora? Es un pelo túno. Me tiene harta con sus lamentos. Es normal, se están separando. No, si hay algo que no es Alejandro, es normal. ¿A dónde vas? Dos segundos. Pero no me dejes acá. Dos segundos, ya vengo, quédate ahí. ¿Pero qué vas a hacer, Piz? ¿Te prometiste que vas a cambiar, Federico? Que esto no iba a volver a pasar. Pero que no pasó, no pasó nada. No pasó nada, Marina. No te creo nada. Lorena tuvo un contratiempo y le hice el favor de llevarla a rendir a la facultad. Eso es lo único que pasó, nada. Lorena, por favor, mi hijita, vení. ¿Qué? Contale lo que pasó a nosotros. Nada, nada, no pasó nada. Yo les juro que no pasó nada. Yo tenía que rendir una materia muy difícil. Estaba un poco, tomé de más y el doctor me llevó a la facultad. Pero qué favor, son patéticos. ¿No se cansan de mentir los dos? No mentimos. No mentimos, Marina, por favor. No, 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 no. No solamente la llevé a la facultad, sino que conocí a su novio. Ah, sí, ¿cómo se llama? A ver. ¿Cómo se llama, Lorena? No, no, no vamos a hablar, que no tiene nada que que hablemos de... ¿Para cuál son tan obvios los dos? Te pido, por favor, Lorena, ¿lo podés llamar? ¿A quién? Te pido, lo podés llamar a tu novio. Te pido, por favor. No, ¿cómo lo voy a llamar? No tengo el número, doctor. La mentira se les cae. No, no, no. No quiero, Marina, mi amor, no quiero injustamente que me metan en este lío por algo que pueda llegar a pensar, Marina. Te pido, por favor, que lo llames ya, por favor. Yo lo veo, yo lo veo. Por favor. Compañeros, ha llegado el momento de terminar. Parame un segundo. No, pero no podés. Parame un segundo, un segundo. Es que, oh, no, mío, ¿cuándo vas? ¡Ah! ¡Ay, me muero, me muero! ¡Sí! ¡Ay, me acaban de invitar a la comida de Funda Plus! ¡Me quiero morir! ¡Francés con la prisa! ¡Señora! ¡Me muero! Así dice la invitación. ¡Ah! Voy. Voy, 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 voy. Parame un segundo que contesto esto. Bueno, dale. Puede ser de un... Dale, que esto no es una comidita, ¿eh? Vamos, vamos, vamos. Esto no es una comidita, tampoco. Es una comida divina, una fiesta, un fiestón. Me invitan de nuevo. ¿Sabés lo que es volver al lugar donde una vez fuiste la reina y nunca más te llamaron? Mis amigos. La gente. Me cerraron las puertas y otra vez me están mandando la invitación para que esté ahí. ¿Sabés lo que es eso? No, no tengo la menor idea porque mis amigos jamás harían eso. Así que dale, dale. Dale, vamos. Después del discurso, vamos. Volví, 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 volví. Yo seré burra, pero vos tenés graves problemas de entendimiento, Laura. Echada estás. Echada, ¿no entendiste? Despedida. No podés venir más a este canal. No podés entrar. ¿Paparamos un segundo? Un poquito. Artículo 55 del Estatuto de los Trabajadores, apartado 5, inciso B. Será nulo el despido de las trabajadoras embarazadas desde la fecha de inicio de su embarazo hasta el comienzo del periodo de suspensión del contrato de trabajo por maternidad. No entiendo nada de lo que dijo. Pero qué sorpresa más grande. La burra no entiende ni nada en palabras. La burra, madre. Quiero morir. Es fácil, nena. Andá y decíle a Robledo a tu noviecito que mientras yo esté embarazada ¿Vos hiciste el tema de un noviecito de la burra? ¿Vos hiciste 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 la burra? Agarrá, andá. Yo hablo con Robledo. Andá donde. Yo de acá no me muevo. Esto es mi lugar de trabajo. Un espacio que me gané con mucho esfuerzo y no me voy a mover de acá salvo que me digas que Martín la vas a dejar haciendo el clima a la chica esta y yo voy a poder escucharla decir tsunami y estratosfera sin fursear. Porque ahí sí, ya me cago de la risa en vivo y me muero. Me hago un festín. ¿Qué hago? Piso, móvil. Hola, Marcos. Marco. ¿Qué tal? Soy Lorena. No sé si te acordás de mí que ayer... Sí. Sí. Baño, sí. ¿Cómo estás, mi amor? Quería pasarte con una persona a ver si le podés decir unas cosas por teléfono. No, no, no. Yo sé muy bien lo que hacen los dos. Sí llaman a cualquiera. Como la vez que llamaron a la paciente esa que después me enteré que nunca vino. Que venga acá. Lorena, ¿querés llamarla acá? Que venga para acá. ¿A quién? Que venga acá. Acá. Que venga para acá. Ya. Un ya. Bienvenidos al primer video de Ale Rey. Ale Rey te hace rey. Esto es humor a la carta. Humor para niños. Capitán, capitán, ¿puedo bajar por izquierda? Se dice por favor. Por favor, capitán, ¿puedo bajar por izquierda? Sí, 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 sí. ¿Más subidito? Hola, linda. ¿Me ayudas a hacer pis, por favor? El médico me prohibió levantar cosas pesadas. Uh, se fue tremendo, tremendo. Tengo más, tengo más, tengo más. Me dijeron que se murió la divina más trola del barrio. No puedo creer. ¿Amor? 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 No. Ya más. Cancelá. No, no sé qué te hace gracia. Yo no me creo. Pero es mi amor, mi amor y todas muertas. Cancelálo, aunque se ponga a llorar, lo cancelás. Eh, nena, pero pará, me da no sé qué, me ayudó con Hernán, me ayudó Natalia, Andrés le echó un gallo, está ilusionado, tiene entusiasmo, pobre muchacho. No. Can't believe tanta negligencia, tanta desidia. No piensan en los pasajeros, en el turismo, en la empresa que te da de comer. Claro, después, el país anda mal, el país anda mal, hay que poner, carajo, espíritz, espíritz. Soy la unir, no se está plegando a la huelga, se están los mismos pilotos, lo están haciendo, y vos no. Si hubiera un piloto de raza, uno, ya estaría despegando el avión. No, 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 soy piloto de la aerolínea, no me pongan la mano encima, suélteme. Para, para, a mí nadie me dice qué hace. Quiero, amigo, ¿usted quién es? ¿Qué pasa que no están buenos los aviones? No vuelan los aviones porque hay buena. Bueno, déjeme pasar porque si no, esto se va a poner mal. Hola. ¿Cómo va? ¿Puedo ganar algo acá? ¿Sí? Vamos. Ya está. Este dato ya. ¿Eso que tenés ahí, que es tenebra? Sí. Dame una, una tomar acá. Vamos otra por el doble. Se juega fuerte acá, ¿no? Y si tenés platita, está todo bien, amigo. Aló. No, no va a pasar, yo soy la delegada. No va a pasar. Andando. Débora. Tanto tiempo. ¿Qué haces acá? ¿Te vienes a volar el avión? Como ya no quedan pilotos con dignidad en la empresa, lo voy a hacer yo. Pero viniste solo, Arnaldo, no... Sí, sí, lo vi por la tele, Débora. Sí. No, y pensé, ¿viste los pasajeros, los turistas? Por favor, llame a la seguridad, llévense a este equipo. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Se moría nada, ¿eh? El avión sale ahora, ya mismo. Yo hablo con él, yo hablo con él, yo lo calmo. ¿Qué? ¿Qué hacen, Donofrio? ¿Qué? No lo puedo creer. ¿Qué hacen? Estuvieron un petit affaire. Sí, estuvieron como una cosa juntos. Después el piró. ¿Qué? El piró se volvió loco. Lo llevaron a un manicomio, no sé. ¿Tienes que muchos pilosos terminaron así? Este tipo terminó muy mal. ¿Qué? Sí. Sí. Hola. Marcos. Permiso. Hola, ¿cómo te va? Hola. Hola. Gracias por venir. Yo te llamé porque el doctor y Marina necesitaban, querían una... Eh, ¿cómo estás? ¿Te acordás de mí? Nos cruzamos en la facultad cuando la llevé a la orina. ¿Te acordás? Sí, sí. Que creí que era el padre. Sí, fue el pasado. No, 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 no. Está todo perfecto. Sí. Porque estábamos hablando de ustedes. De la noche que pasaron anoche. Sí. 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 Bueno. ¿Cómo la pasaron? Bien. ¿Sí? Bueno, ponele onda. ¿Cómo la pasaron? Bien. Bueno, porque yo no estaba ahí. No entiendo lo que está pasando. No, 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 no te preocupes. Vos solamente contestar es lo que es para sacar un manto de duda de una situación que en realidad... solamente las preguntas que ellos te hagan, vos se las contestás. Exactamente. Y, bueno, a ver qué pregunta. Yo fui al boliche con unos amigos ayer a Oxígeno. Oxígeno. Perfecto. A un boliche. Porque la señorita tenía su día libre. Sí, me dijo que tenía que estudiar, que tenía un examen. Un examen, un examen. Está bien, un examen. Un examen al que el doctor... Al que yo la llevé como estaba borracha. Sí, un poquito. Te tuve que despertar y llevar muy acelerado porque tenía miedo de que no lo pudieras rendir. Ok. Sí, eso también es verdad. ¿Está bien? Bueno, sí. ¿Está bien? ¿Estás conforme, Marina? Así que vos la conociste anoche. Técnicamente, novios no son, ¿o sí? No. No. No, vos te callás. ¿Son novios o no son novios? ¿Hace cuánto salen? A ver. No importa el tag que le pongan a la relación. A ver, nosotros estuvimos anoche en el baño... Sí, sí. Haciendo... Haciendo, no, sí. Pero no, nos conocimos anoche. Fue una situación... Podríamos... Sí, 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 sí. Me alegro. Es una linda pareja vos, los dos. ¿Te alegrás, Legrico? ¿Eh? Claro, me encanta. Claro que sí. Ahora tenés que ser consciente de que digo la verdad. entre Lorena y yo no pasa nada. ¿Ah? ¿A dónde fuiste, boludo? ¿Eh? Hace una hora que me estás haciendo esperar acá. Estaba toda cagada. No, no sabes lo que me pasó. ¿Qué? ¿Qué? Es que en la estación de servicio venden agua saborizada. No. Me tuve que ir a un almacén de no se vende mierda. ¿A dónde fuiste? ¿Qué compra? Agua saborizada. Debe tener mucho margen. Bueno, ¿sabés qué? Vamos. Vamos, porque yo quiero llegar. Pará, pará, pará. ¿Qué? ¿Listo? ¿Listo? ¿Qué estamos haciendo? Es parte del viaje. Estar acá, en el medio de la nada. Vamos a tomar algo. El camino interminable. Vos tomaste, ¿no? Tomaste. Cerrá los ojos. ¿Qué escuchás? Nada. Nada. Ese es el sonido de la paz. Nada. Vamos a brindar por eso. No. Por la paz y porque nadie nos rompa las pelotas por lo menos un... No, 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 no. Yo no voy a brindar. No, no, no. No quiero brindar. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque después de lo que hice el otro día en televisión no quiero brindar. ¿Qué hiciste? Boludo, no. ¿Cómo nada? Fue gracioso lo hiciste. Fue gracioso. No, dije la concha de la lora en el medio de la televisión. ¿Cómo dijiste? ¿Cómo dijiste? ¿Cómo dijiste? Dije... ¡La concha de la lora! Brindemos por eso. Sí, brindemos. Por la... ¡La concha de la lora! ¿Me trajiste... verdeo? No, no, no traje verdeo, no. Pero la puta madre, ¿no me trajiste verdeo? ¿Cómo? Te escribí un mail para que no te olvides. Andá a traer el mail, Natalia, así le mostramos. No es época, fue de verano. ¿Qué de verano? ¿Qué me estás jodiendo? Por favor, guarda. Dejá, 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 dejá. Anda. ¿Está loca porque no hay verdeo? No, no, no. No está loca y no hay verdeo porque no... Dejá, dejálo. ¿Sabés qué? Vos me pones loca. Vos, te veo a vos y me vuelvo loca. ¿Por qué tanta tensión se escuchan los gritos desde allá? ¿Por qué tanta tensión? Mirá qué lindo que estamos, mirá qué lindo que quedó todo porque me estoy fijando en todos los detalles. Tengo que estar atenta a todo, Tano. A todo, a todo. Y tranquilo porque... ¿Vos hiciste lo que yo te dije? ¿Controlaste lo de los mozos que les dije que estuvieran a una determinada hora? ¿Van a estar o no? Están los mozos, está la mantelería, está el cartel, están los tenedores, están todos. No, 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 no falla nada, Moni, tranquilízate. Bueno, bueno, sí, sí, sí. Yo sé por qué hago lo que hago. Yo, yo, yo sé porque vos dejáme porque yo... Pero yo no te digo que vos no lo hagas. Lo único que te digo que lo hagas relajada, que no lo hagas tantís y ya nos volvemos locos todos. Es que no puedo estar relajada, Tano. No puedo estar relajada. Esta es mi noche, ¿viste? Toda, toda mi vida soñé con tener un restaurante. La primera vez que lo tuve me fue como el orto. Si hoy me va mal, ¿qué pasa? Y vos sabés cómo soy yo. Me boicoteo, me boicoteo. Yo arruino siempre todo lo que quiero, ¿o no? Pero esta vez no lo vas a arruinar porque esta vez yo voy a estar al lado tuyo. Pablo, no puedo más, no puedo seguir trabajando en estas condiciones. Me está matando. Cintia, estás haciendo un show al pedo. No la pueden despedir. No estoy haciendo show. Sí, dale, calmate, de verdad. Por favor, no se hagan el móvil, Cintia. Dale, es un quilombo, loco. Yo voy a estar al móvil, ¿eh? No. Dijeron Cintia. ¿No escuchaste? Cintia. No escuchaste vos, me parece, porque le acabo de decir a Martín que voy yo. Yo hago el móvil. Che, ¿por qué no se dejan de pelear? En serio, ¿por qué no hablen? No está peleando. Háblen y déjense de joder. ¿Hablar con ella? No, no, yo disculpame. Lau, es verdad, no te pueden echarle, pero te pueden hacer la vida imposible, que es mucho peor. ¿Es peor? Sí, es peor. ¿Peor que esto? Sí, es peor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien. Me alegro. ¿Qué estás haciendo por acá? Estoy comiendo una media luna. Bastante medio pelo el nivel, te digo, la verdad. Como que antes no me... Estoy esperando cuando la termine me voy a hacer el móvil con Martín, ¿no? No, no, no es lo que... No entendiste, ¿no? Que estás desvinculada de la empresa. Pero lo que no tengo claro es esto. ¿Usted no sabía que yo estaba embarazada? Porque, si mal no recuerdo, yo en un móvil dije... No, en un móvil que fui tomada de rehén trabajando para esta empresa, dije en vivo, en el aire, que estaba embarazada. ¿No lo vio? Sí. ¿Le podés conseguir el tape? Me acuerdo perfectamente. Ah. Me acuerdo también que vos misma dijiste que eso no era cierto. ¿No te acordás de esa parte? Ah, sí. ¿Y en qué tape está eso? ¿Cómo? ¿En qué tape está eso? Martín, yo ya con esto termino. ¿Crees que vayamos yendo al móvil? Mirá, Marcos, yo te agradezco muchísimo que hayas venido. La verdad que fue una situación medio incómoda y necesitábamos que vos expliques porque el doctor tiene unos problemitas con su... No te preocupes, a mí no me importa. Yo quería verte nada más. ¿No es increíble que los dos estudiamos medicina? Sí, es increíble. La verdad que te voy a pedir que no hagas ningún comentario de lo que pasó anoche o lo dejó de pasar porque recién se te soltó algo delante del doctor. Sí, igual no entiendo. ¿No es tu jefe y no está casado? Sí, pero es un poquito más complicado que eso. No, 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 no. No vas a entender. Sos la amante. ¿Estás enamorada de...? No, no, no. Yo, 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 chiquito, no. Ni soy la amante ni estoy enamorada. Yo soy grande y hago lo que quiero, cuándo quiero, dónde quiero y a la hora que quiero puedo entrar y salir de cualquier manera de hacer. Ah, perdón. Doctor. Bueno, tengo un café. No, no, Marcos. Marcos. Sí, ya sé, estaba yendo. Así que te agradezco. Vamos. Hasta luego. Doctor, yo, esperé. Antes que nada, le quiero primero agradecer y pedir mil disculpas por esta situación. Yo no me quería quedar... Mirá, no quiero escuchar, no quiero escuchar nada, Lorena. Está siendo muy desprolijo últimamente. Irreconocible. Te emborrachás, me traes gente al consultorio. ¿Osted me pidió que lo trajera? Yo no lo quería traer. Escucho cuentos de un baño, Lorena. Tocaste fondo. Ay. Me ponés en conflicto con mi mujer. No me gusta nada esta Lorena. Nada, Lorena, Patricia. Nada. Me gustaba la de antes. La que era mi secretaria, la que me acompañaba. Me acabo de hacer el café, Lorena. Date una idea. Por favor, vamos. Vamos, vamos. Hace una hora. ¿Cuál es el apuro? No, ¿cómo cuál es el apuro? Hace una hora que me tenés acá que tomemos una cervecita, que tomemos... Vamos, me quiero ir. ¿Te crees igual? Está bien. La señora dice, vamos. Sí, vamos. Nosotros nos vamos. 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 ¿La llave? Vos tenías las llaves. Yo te di las llaves. Te las dejé acá. No, no, no me dejaste las llaves. Vos te llevaste las llaves. Pensá bien. Pensá bien. Vos viniste con la bolsa, con las botellas, con la plata, todo apretujado. Pensá dónde la dejaste. No. ¿Ernesto? No, fui a la estación de servicio. ¿Y dónde es la estación? ¿Dónde es? No, después fui a la almacén. ¿Y dónde es la almacén? ¿Eh? Diez kilómetros. No, 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 sos un pelotudo. ¿Qué? ¿La dejaste ahí? ¿La dejaste ahí a diez kilómetros? No sé, no sé si la dejé ahí o la dejé... ¿Y qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a quedar acá, en la ruta, en este camino de mierda? ¿No te podés calmar? Por favor. No, no me voy a calmar. Calmar. Fue un error. ¿Un error? Sí, fue un error. Tomalo como algo distinto. Como una aventura. Una aventura. Una aventura. Una aventura. Una aventura rica. Si el hotel, eso es una aventura. Una aventura no es de quedarse acá, en la Loma del Choto. ¿Eh? ¿Esto es la Loma del Choto? ¡Sí! ¡Esto es la Loma del Choto! May, pásame eso. ¿Está bien si nos llevamos estos juguitos para la reunión de empleados? Sí, está bien. ¿La cantidad está bien? ¿Me entendés que te estoy hablando de otra cosa? Descubrí por qué Débora me odia tanto. ¿Me entendés? Porque yo, May, soy todo. ¿Me entendés? Todo lo que ella nunca en su vida pudo ser. Bueno, tampoco es que sos Carolina de Mónaco. May, no exageres. Estamos acá robando juguitos. Bueno, pero eso es circunstancial. Yo te estoy hablando de toda una vida, ¿entendés? Es una persona que siempre vivió a la sombra de todo. Porque Fran se separó, dejó todo y vino conmigo. Y yo ahora estoy donde siempre tuve que estar. Volví a los lugares, a las reuniones, a tener mis amigos. A donde yo siempre pertenecí. Yo soy la imagen del éxito y ella la derrota. ¿Entendés lo que te digo? Sí, entiendo. Ella siempre vivió mal. Nunca logró lo que yo tengo. Yo soy linda. Soy joven. Me va bien. Estoy con el tipo que amo. En cambio, ella no. Ella nunca pudo. Vos imaginás como una planta que siempre está haciendo la sombra. Como un bicho, ¿entendés? Como una persona que no le da la luz. Bueno, ella siempre como que yo soy la versión buena, bien. ¿Entendés? La princesa. Exitosa. Y ella como la versión fallada. Sí, la verdad que me da mucha pena. Pero bueno. Bueno. Puntería. Junta los pedacitos vos, ¿sí? Perdón. Ay, perdóname, Débora. Sí. Perdóname, perdóname, pero no sabía que estabas ahí. Fui amante de Arnaldo, 15 años. Y estuve muy enamorada. Y volvió con su mujer. ¿Algo más? ¿Sabés? No, no, no. ¿Sabés la cantidad de veces que él dejó a su mujer y vino a vivir conmigo en 15 años? A ver, tira un número. No sé, Débora, ni idea. ¿Sabés la cantidad de veces que yo le dejé un cajón de mi cómoda y lo vacié? Y lo volví a llenar. Y lo vacié. Y lo volví a llenar. Y lo vacié. Bueno, pero Francisco no es así, Débora. Francisco va a volver con su mujer. Y vos vas a llorar mucho. Y vas a sentir que te murís. ¿Por qué sos tan mala, Débora? No te equivoques, May. Te estoy diciendo la verdad. Sos resentida. Eso te pasa. Vos tenés veneno adentro. Un veneno que no te deja vivir. Basta, Débora. Sos mala. Sos muy mala conmigo. Andate, Débora. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿Otra vez se están peleando? No, no, no. Ey, Déb. Pero son compañeras de trabajo, May. ¿Qué pasa? ¿Qué es ella? Que no me deja en paz. No me deja en paz. Que me deje vivir. No la aguanto más. Chernán, ¿y? ¿Qué te parece? ¿Te gusta? ¿Eh? Decime que sí. Decime que sí. Que si me decís que no me mato, que esta noche inauguramos. Está bien, sí, sí, está bien. ¿Sí? ¿Y vos qué onda? ¿Cómo andás, mío? ¿Bien? Bien. Bueno. ¿Qué te dijo mi viejo de mí? De tu viejo que... No, nada. Que... Nada, que te gusta hacer un poco de lío. Y que tenés algunos problemitas, pero... Pero bien, problemitas como... Yo tengo problemas, tú tienes problemas, él tiene problemas... Todos tenemos problemas. ¿Qué te gusta o no te gusta? El color es oscuro, ¿no? Como dominante, como así, como... Me cuesta elegir que me guste, así. Hernán, ¿estás trabajando acá? ¿Cómo estás? Todo bien, todo bien. ¿Todo bien? No, todo mal. Porque me contaron que metiste la pata de nuevo. ¿Qué pasó ahora, eh? ¿Que no estoy yo en la línea de fuego? ¿Quién tiene la culpa ahora, eh? ¿Estarías necesitando algo? ¿Te puedo ayudar? No, Moni. Podés guardar ese pene preciado que tenés. Vine en plan social a ver cómo había quedado todo. ¿Te vas un poquito a la puta madre que te parió, por favor? ¡Ah! ¡Ey, ey, ey! Se escucha de allá, ¿eh? Se escucha todo, ¿eh? Ey, ya lo dejaste a Mateo. Vamos, ya está. Viene, viene acá, viste, ponés una mala onda. Estamos todos bien, todos tranquilos, todos contentos. Y yo, ay, bien. Vos me dijiste que yo te cuido, yo te estoy cuidando. Tratá de no pelearte y todo eso. ¿Ya está? Vía. Los dejo. Que la pasen linda. ¡Los felicito! Chao. Chao. Todo bien, flacá, pero hace media hora que me tenés acá. Sí, te pido mil disculpas. No es un tema mío, no es mi responsabilidad, yo no puedo hacer nada. Es un noticiero, hay temas de actualidad que seguramente necesitan tener al aire. ¿Ya está el mic habilitado? ¿Me escuchan en el piso? Ok. Hola, Pablo, hola. ¿Qué pasa? Estamos acá esperando. Escuchame un segundo, Lau. Me pidieron de arriba que no saque el móvil al aire. Ahora hablo con Robledo y te digo. ¿Cómo que no salimos al aire? Eh, Martín me dijo que no, Robledo me dijo que no. Dejame hablar y te aviso. No, bueno, pero anuncianos, anuncianos y nos van a tener que poner. Dale, sí. No la sacás nada, está despedida. Dale, Pablo, si no lo haces por mí, hacelo porque es tu responsabilidad y porque es un reclamo justo. Eh, voy a tratar, Lau, te juro que voy a tratar. Dale. ¿Voy a tratar? ¿No me creíste lo de Robledo? Después me cuestionaste si ahora me tengo que bancar que saque esa estamina al aire. Porque se te canta. Si la viste es que no se meta en esto, porque es mi trabajo y el trabajo de un montón de maestros con los que claramente ya no empatiza porque nunca terminó la escuela. Vamos al aire. Echa un momento. ¿Qué es esta tarde? Estoy escuchando. La podés cortarse un trabajo trabajando. Cuatro, tres, dos. Volvemos del corte y vamos enseguida a la sección de corte. Directamente a Plaza de Mayo con el conflicto docente. Nos informan Laura Luna. Pero antes, pero antes vamos a ir a los boles de la mano de Pablo Guzmán. Corte. ¿Qué haces, nena? ¿Sos tarada? Si presenté, ¿qué hiciste? Vos sos tarado. Robledo dio órdenes de no sacarla al aire. A ver, pensá. Sé inteligente. A ella no la pueden echar. Ok. A vos, sí. Dos hijos estás esperando. Dos. ¿Cómo pensás mantenerlos si te echan de acá? Es injusto. No es así. No es así, ¿eh? Estás confundida vos. ¡Ey, ey, ey! ¡Ey! ¡Ey! ¡Me quedé sin llaves! Discúlpame. ¿Vos no vas a bajar a ayudarme? ¿Eh? No empecemos a pelear entre nosotros. A ellos los tendrían que putear que no paran, que no son solidarios con nuestra situación. Pero decime, ¿dónde dejaste esa puta llave? Si son reieras, a lo mejor pararían. Pero con esa cara de orto, lo dudo. Miráme bien, con esa cara de orto. Con la cara de orto. Todo suma. Todo suma. Todo suma. Todo suma. Con esta cara de orto. Se me quedó el auto en el medio de la nada. ¿Alguna libre? Las cosas que me decían. ¡Milamente loca! Yo me quedé escuchando el tránsito. Está despresurizada. Aeropuerto. Llamá a la Moni. ¿Salimos o no salimos? No salimos. Siguieron con otro informe. Estoy en el móvil. ¿Y Ale? ¿Pero hablaste con Pablo? Sí. Sí. No quiero decirle a Ale. ¿Ninguna puede? ¿Llegó el próximo paciente? No. Sí, no. ¿Llegó o no? No, no, no. Bueno, ¿me avisás cuando lo haga? Decíle vos. No, decíle vos. Ponete firme y decíle que no. Qué gracioso. No, 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 no. De ninguna manera. No, no. Mirá qué lindo que quedó. ¿Y té? Mirá, no lo había visto con los veladositos, la luz se prendía. ¿Y té? ¿Y té? Qué gracia. Pero bueno, che, cálido. Vamos. Sí, sí. Bueno, pero vos sabés que te tengo que decir que no, porque el lugarcito, viste, que tenemos nosotros. No, pero Bonnie, por favor, yo lo hago en una baldosa. Olvidate. No, pero no. No, estate tranquila. Qué divina que es. No te preocupes por mí. Mirá, yo tuve dos sueños en mi vida. Nunca pretendí mucho. Tener una familia con Cata, con Andrés, que no se me dio. Y este. Este sueño no me lo quita nadie. No, pero... Yo ahora menos que menos. Es lo único que tengo. Está bien, no se lo quita nadie. Sí, sí, no se lo quita. ¿Vas a saber lo que va a hacer? Vamos. ¿Querías el gusanito? ¿Vas a tener el gusanito? A ver. ¿Vas a seguir con el gusanito? Es que yo... El gusanito es maravilloso. Está lleno de lugar. En cualquier esquina. Va a quedar muy bien. Esto va a quedar. ¿Sabés cómo va a quedar? Vamos a ir por acá. Que los veo. Perdón, Ale, que te llame así. Es que quedé varada en la ruta. Me quedé sin nafta. Y pensaba que quizás nuestro seguro seguía, ¿no? No. Mira, nuestro no queda nada. No sé si te olvidaste. Ayer me dijiste que yo no te entendía, que no querías saber nada conmigo. No me dejaste ni siquiera que te lleve a casa. No. Y no quería. Pero estoy acá, en el medio de la ruta. Y no sé si tenemos cobertura. Sí, tu auto tiene cobertura. Todavía tiene. No estoy con mi auto. Estoy... Estoy con el auto de Ernesto. Ah, pero vos sos increíble. Te fugás con ese hijo de puti y me llamás a mí para que te vaya a rescatar. ¿Por qué no me dejas de... Andate a cagar, Andrea. No te pongas así. Ale. A cagar, andate. Me dijo, andá a cagar, Andrea. No, las maldades. Basta, basta. Basta de ver vos. Es hartante, basta. ¿Qué basta? Basta de eso. Pero que me dijo, contale las cosas que me decían. ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? Está mal, es mala, es mala conmigo. Es hartante o no es así. Sí, es hartante. ¿Y entonces? Es hartante lo que me hace ella, a mí. Es verdad. Fran, ¿sabes? Me dijo que no me querías, que me ibas a dejar, que me ibas a meter los cuernos con una azafata mucho más joven. Igual le querés todo. ¿Sabes lo que tenés? Sí, alguna cosa me tiene. Perdón, ¿sabes lo que tenés que hacer? Brevear el mail. Ese que dice, Francisco Lapridi, señora. No, no, no. Con eso le metés la tapa y ya. Eso no lo vas a hacer. Sí, por favor. Pero con las cosas que me hace. No molesten más a Débora. Es una pavada. Re enviar un mail, Francisco. No está nada bien, ¿eh? Sentada ahí, esperando, esperando, esperando. Cada vez peor. Masticando bronca. Ay, lo está esperando, ¿sabés para qué? Para decirle que está viejo No puedo creer el amague que se comió No, esto lo tengo que contar a todo el mundo, déjame Ay, pobrecita Tienen que ver el amague de Débora con el amante No, 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 pará, no, no, no ¿Qué? No, 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 por favor No, 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 vení, no te podés traer Él no está bien, yo lo conozco Vos no estás bien tampoco No, yo tampoco estoy bien Vení para acá, Débora, no, déjalo Si él está mal, es problema de la mujer y no tuyo Vamos Doctor, permiso Yo sé que lo metí en un lío, sinceramente Y le pido mil disculpas No entiendo por qué me pedís perdón ¿Por la situación? Bueno, dejá que esté como esté No te dije nada porque estás hablando con un pendejo No sé qué es, tu novio, alguien No sé cuál es tu vínculo No, no es mi novio Usted le dijo a su mujer que era mi novio, pero no es mi novio ¿Y qué es? Con alguien que le decís Ay, no, no, bueno, eso no digas nada con el baño, ¿eh? ¿Qué, quién es? ¿Qué es? No sé Apenas lo conozco ¿Apenas lo conocés y estuviste en un toalé? ¿Que te fuiste a lavar las manos? Lorena, por favor Es que estoy... Perdoname, perdoname, Lorena Te pido por favor que me perdones Yo no tengo ningún tipo de derecho a decirte algo Incluso hasta me solivia que estés así Digo que hayas conocido a alguien, que te acompañe Que seas más o menos par La verdad que me relaja un poco Y me parece bien que no estés todo el tiempo con la clínica, clínica, clínica Y que puedas esparcir tu vida sentimental Y no los compromisos laborales ¿Lo alegra? Esparcir, no, esparcir, perdón Sí Así que te pido por favor que seas un poquito más prolija, ¿no? Perfecto, quédese tranquilo Que voy a ser mucho más prolijado ¿Algo más? Un cafeculo Sí, ya se lo traigo Adiós ¡Guille! Ay, Guille, hola, perdón, perdón Perdón, perdóname, te juro Se me hizo retarde, tuve unos quilomos en el trabajo Me echaron, pero después no me podían echar porque yo estaba embarazada Entonces trataba de dar una noticia Pablo me trató de dar su apoyo, pero tampoco lo dejaban a él Y él me retrató de ayudar, pero te juro que no Tranquila, tranquila Ok, perdón ¿Qué pasó? De nuevo Pablo, 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 Pablo Pablo, ¿qué? Pablo trabaja conmigo y me trate No es como Pablo, Pablo, Pablo Todo, de hacer la gamba con una cosa de laburo ¿Vos qué querés que haga? ¿Querés que yo pida otro turno? ¿Querés que hable con la secretaria? ¿Querés subir ahora diez minutos y ya nos sacamos el tema de encima? No, 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 no Y no digas la de Pablo, Pablo, Pablo porque te escuché Lo decís como le das un tono que nada que ver No, lo único que tengo yo hoy en común con Pablo es este hijo que estoy esperando, nada más Bueno, está bien ¿Qué hago? ¿Subo? No, yo en realidad yo no necesitaba revisarte a vos Falten un par de semanas todavía Le había llamado porque... No sé, que quería verte Ah, ¿no era para un estudio? Pero qué, yo pensé que había sido clara con vos cuando te dije Te lo dije bien Te dije que me parece cualquier cosa Que yo salir con vos a ser el médico que me inseminó No tiene mucho que ver Pero es mi trabajo, ¿cuál es el problema? Yo trabajo de eso, ¿nunca conociste gente en el trabajo? Sí, yo soy del clima, ¿no? ¿Vas a comparar dar el clima con estar ahí? Bueno, yo insemino, no sé, es lo que elegí, es lo que estudié Bueno, es distinto, es distinto Bueno, dale, vamos a comer algo Sos mi última paciente, una cosa informal Vamos desde acá, yo no tengo más nada que hacer Decime que sí, dale Mi amiga inaugura su restaurante hoy Bueno, pero otro día salimos Ah, no, no, no Te lo decía como invitándote Por si querés venir conmigo Vamos Hola Están listos Vamos Tranquilo Un asito Campeón Chiquita mía Ay, ¿cómo estás? Qué nerviosa Qué nerviosa Sí, claro, ¿cómo no? Que está nerviosa Pero está todo tan lindo Sí, gracias por la mirada, ¿no? Gracias por la mirada que me está mirando Por eso no te puedo Claro Sí, porque a mí me crispa Pero a vos, a vos te das muchas bolas No, no, quedate tranquilo Él está bien, vos estás bien Vos estás bien, todos estamos bien Sí, gracias Estás nerviosa Yo estoy un poco nerviosa Sí, sí, ¿se nota mucho? Sí ¿Por qué estás nerviosa? ¿Por el restaurante? ¿Por qué? Por todo, por todo Viste que vos tenés miedo de arruinarla Este, por cumplir tu sueño Bueno, yo estoy Tengo miedo que Que Dios se encapriche y la cague ¿Por qué se va a encaprichar? Si sos boludo No, no seas boludo Ay, mirá Oh Ahí está Llegaron todos Qué bueno La birba Lindo, ¿eh? Lindo, ¿eh? Lindo Felicitaciones Muy felicitaciones Sí, por todo Por todo, amiga Te lo quiero decir No solo por esto Sino por todo lo que hacés Porque la verdad Vos te podrías haber retirado Dedicarte a otra cosa Y estás otra vez luchándola Y no te rendís por nada Ay, tonta, basta Que me vas a hacer llorar Te admiro Genia Sos una genia Oye, ¿y esa? ¿No es la que odiás? Sí ¿Y? Pero la trajimos, ¿no, amor? ¿Y sí? ¿Por qué? Porque sí Tuvo un día horrible Cosas feas de la vida Y, bueno, una comidita rica No se le niega a nadie, ¿no? ¿Le pusiste veneno para que se muera acá? Sí Nos vamos a poner a lo Bueno Mañana nos esperamos Nos acompaño ¿Eh? Venga, vengan por acá Gracias, ¿eh? Permiso Aquí Ahí Como va, como quiera Hola, ¿qué tal? Buenas noches Gracias Gracias ¿Te gusta? Espero que disfruten Bueno, bueno, y conmigo Cuando quieras yo arranco Entonces ya estoy Pará, pará, pará un poco No te apresures Dejate tranquilo, aguantá Bueno, pero estoy para salir ya Sí, bueno, escúchame Andrea, ¿qué onda? Ah, no, sí, está en la ruta Yo no la pude ir a buscar Yo te dije que yo no podía ir a buscarla Yo no sé Yo estoy con otra cosa Bueno Cuando vos me digas estoy Si querés salgo ya No, ya, no Yo te doy lo Anda, anda, espera ya Un cachito más Aguantá Va a salir la rir Bueno, va Bueno, ¿te va bien? ¿Eh? Ahora les doy un vinito Está bueno, sí, sí Me encanta ¡Mony! Felicitaciones, qué hermoso quedó ¿Te gusta de verdad? Qué bueno, qué lindo Te felicito mucho Qué lindo ¿Qué tal? Me lo presentás Él es Iye, Moni Hola, hola No la ves No importa, no importa Esta noche todo va No le gusta Me hablo mucho de ustedes ¿Sí? Sí Mal, seguro De mí siempre hablan mal ¿Sí o no? Mal o bien? No, no, no Muy bien Esa mesa es para ustedes Algo íntimo Elegí me pareció más adecuado Bueno, está bien Bueno, que disfruten Ahí voy Perfecto, mil gracias Qué bueno Bueno, yo voy al baño ¿Me pedís algo para tomar? Sí, dale ¿Estás empurada? ¿Eh? Bueno, bien Sí, da alcohol para vos Sí Ay, Dios No los puedo creer Todavía seguimos acá Me quiero morir Ay, por favor Basta de pelear Basta No, no Es que me quiero ir Yo ya me quiero ir, Ernesto Me quiero ir a mi casa ¿A dónde te querés ir? ¿Con tu marido? No te estás esperando, ¿eh? Ya hablaste con tu marido Y él sabe que estás acá conmigo Pero no te vino a buscar Él puede hacer lo que se le antoja Porque estamos separados Sí, puede hacer lo que se le antoja Pero de las opciones que tenía Eligió la opción de no venir a buscarte Pero te la agarrás conmigo Porque yo estoy acá con vos, ¿no? No, no me la agarro con vos Me la agarro con vos Sí, me la agarro con vos Porque estamos acá varados Y te importa un pito que estemos acá ¿Pero quién te dijo que no me importa? Pero mirá lo que es esto ¿Pero quién te dijo que no me importa? Me importa Yo lo único que quería era irme con vos a la playa Eso quería Pero tuvimos el percance este de la llave Pero vos, en lugar de buscar una solución Te pones a chillar como una princesa Para que la rescaten Por favor, Andrea ¿Qué hay? ¿Te hago una pregunta? De todos los pelotudos que había en el mundo De todos los forros que había en el mundo ¿Tenías que venir justo con jeringuita? No entiendo, boludo ¿Qué es por lo del otro día? ¿No te hicieron? No, lo hice a propósito No lo traje para molestarte Ni siquiera vine con Cintia Y vos venís con el pastel este ¿Te gusta de verdad? ¿Te gusta ese chabón? ¿Qué le viste? Por favor Ya está ¿Qué mierda le viste? Pablo, ya está Ya está Entre vos y yo ya está Ya está, se terminó Yo sé que lo dije un montón de veces Pero esta vez te lo digo en serio Esta vez lo sentí Se terminó Todo en mi vida es un quilombo En el trabajo me va para el orto En la vida también Si es por lo del trabajo de Robledo No te puede echar No es por Robledo Pablo Soy yo Lo único que quería en mi vida Era conducir ese noticiero Y tener un bebé con vos Y mirá donde estoy No voy a conducir el noticiero Porque me echaron a la mierda Y voy a tener un hijo con vos Y vos a su vez estás Con otra mina ¿Sabés lo que creo? A esta altura del partido Que estamos encaprichados Nos encaprichamos con la idea De que yo soy el amor de tu vida Y vos sos el amor de la mía Y por ahí no es así Yo no estoy encaprichado Vos sos el amor de mi vida Lo que pasa es que hicimos las cosas mal Y ahí es cuando la cagamos Cuando decís cosas como estas Vos no tenés O sea, si yo te estoy diciendo Que tomé una decisión Y sabés lo que me cuesta No me hables así Porque es obvio que me va a confundir Que me digas Algo como eso Necesitamos soltarnos Necesitamos soltarnos Para poder avanzar Necesitamos Dejarnos ir Si los dos sabemos Que hicimos todo lo posible Para ser felices juntos No nos salió Al menos hagamos el intento De ser felices por separado Bueno Chao Chao Bueno, mirá Tenemos dos opciones Una opción Es ir al almacén Pedir un remis Volver a Buenos Aires Dejar el auto acá Y nos olvidamos de todo Y la otra opción es Ir al almacén Tratar de encontrar Un cerrajero Que nos resuelva El temita este De la llave Y seguir con Con todo lo que Como lo teníamos pensado ¿Y dónde vamos a dormir? ¿Acá? No sé ¿Acá? ¿Dónde vamos a dormir? ¿Qué vamos a hacer? Acá En el auto Yo no pienso dormir acá ¿Nunca dormiste en el auto? No Siempre es una primera vez ¿Cómo estás? Ay, perdón 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 ¿Viste? ¿Viste cuánta gente? Sí Bueno, vení Vení ¿Qué te siento? Acá Acá Hola Dos Muy buenas noches Es un gusto tenerlos acá Les vamos a dar la bienvenida Con mi compañera, mi socia ¿Eh? Venga, Mónica Venga para acá Venga, vamos Venga, venga Mira, le va a decir ¿Eh? Le va a dar la bienvenida Y le va a decir unas palabras En nombre de Pampa La empresa Pampa Bueno, este No sé Que estoy muy Muy contenta Muy agradecida Que hayan venido todos Para esta noche Que es importante Porque bueno Como todos saben Hace siete años A mí me Me cerraron mi Mi restaurante Y bueno Desde ese día Y después me cerraste el mío Y no pudiste No, no pude No pude Por eso es que Hoy abrimos este La vida Me dio Una segunda oportunidad Así que bueno Venciendo mucho miedo Muchos nervios Estamos acá Lo quiero compartir Con mi hija Nati Linda Te quiero ¿Eh? Con el Tano Con su familia Con mis amigas ¿Eh? Las quiero Las quiero Hermosas Gracias por venir Y todo esto Para decirles Que están muy contentas De que estén esta noche acá Y que coman Y que disfruten ¿Eh? Disfruten Para eso está Para eso está Vamos Ahí está Hola amor Hola Un besito ¿Qué haces? ¿Qué haces? Vine a ver Que fuera directamente Para casa Eso ¿Lorena? ¿Dónde está? ¿Qué les pasará a revisar? Qué triste Llegar a esto Buenas noches Bienvenidos al Pampa Bistro Hoy stand up 100% argentino Estén atentos Porque está con ustedes Ale Rey Que te hace reír Sí, 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 sí Aplausos Alguente Vamos Ayúdenos por favor Esto no se arranca Estén atentos Estén atentos Porque He hecho humor a la carta Hay un buen inteligente También Sabían que estoy haciendo Un curso de cartografía No me preocupa mucho Porque no hay mucho que estudiar Ahí lo que importa Es latitud ¿Lo estaban perdiendo? Sí, atentos Esta noche está dedicada A la mujer Ay, pero reíte Débora Reíte un poco Pobre hombre nuestro Le ponés todo Le ponés onda Cuando yo la conocí a mi mujer Le dije Amor, vos creés en el amor A primera vista O tengo que pasar dos veces Sí Así que Vení con toda tranquilidad Las veces que quieras Porque no pasa nada Está bien Yo sé que ayer no pasó nada Pero que pasa, pasa Si no soy boluda Federico No sos boluda No Pero sos desconfiada Si yo te digo que entre Lorena y yo No pasa nada No pasa nada Está bien Te creo Te creo Yo sé que todavía no pasó nada Pero también sé que hoy a la mañana Cuando entré Estaban durmiendo juntos Los dos muy abrazaditos Y vos entre sueños Como un idiota Diciendo Lorena, Lorena, Lorena ¿Eh? Eso sé ¿Qué? Sí Diciendo Lorena Ay, Lorena Lorena A mí el gustito me hace gracia Pero es pesa Pero no es ingenuo Vos te imaginas las costinosas No, no, no En un coche No me hace gracia No, no, no Todas pasan re lindo Pero no, todas no Todas La gente tiene buena onda Por eso se ríe, viste Pero a mí la buena onda Es algo bueno En general La buena onda Así porque sí No me gusta ¿Cómo estás? Bien Sí, Pablo me va a matar, ¿no? Me quiere matar Ya me di cuenta Me estuvo mirando cuando llegamos Yo creo que en cualquier momento Igual espero que no te mate hoy Porque estoy pasando bastante bien Y no quiero que me caes la noche ¿El muchacho? Difícil, sí Difícilísimo Nosotros igual siempre que vamos a un lugar a verlo Tratamos de hacer como arengano y todo Para que... Sí, pero no Es horrible, perdón Sí, comento todas las cosas Ahora vos sonríes, sonrisa A disfrutar, a tomar un vino Ella iba martes y jueves Y yo miércoles y viernes ¡Buenas veces! Bueno, pero tenés que estar feliz Tenés que estar feliz Tenés que estar feliz Porque llegamos hasta esto Porque lo que nos propusimos se dio Y si no, tenemos que pensar Que si no llega a salir Fuimos felices mientras duró Y listo Está bien, está bien Yo estoy feliz No estoy feliz Porque esto era importante para mí Pero si no llega a ir mal Me mato No te va a ir mal No te va a ir mal ¿Por qué? ¿Cómo sabés vos que no me va a ir mal? Porque esto no es casual, Moni Esto es el destino Es el destino que hizo que me cerraras el restaurante Que Natalia se peleara con la policía Que vos llegaras con las nenes Que me tirara los bollos Que te cantara la canción Pero que vea la idea El amor Conté que hiciéramos el amor Y todo eso Que estén los míos, los tuyos Que se vayan acomodando los melones A medida que se va transitando el camino Así es Es verdad, es verdad Tenés razón Yo lo siento así Aparte, ¿qué cosa más importante Tienes que hacer en la vida? Quedarme fresco Nada Show Chísimo Es fácil, creo que lo voy a lograr Es barato, es simple Es un chabón en pelotas Señores Para ustedes Ablau Ablau No nos acordamos Que nos pasó anoche No, no, ya no podemos recordar nada Así digo Toda la noche me dejó mensajes Ahora la llamo y está apagado Está sin batería Pero por eso Porque es un cuelgue Por ahí se quedó dormida Eso está ¿Y si le pasó algo? Dale, si la corrada Vení ¡Dame la plata! ¡Me ayudamos, no hay que! ¡Nena! ¿Mamá? Te vine a visitar, querida ¿Me vas a dar un beso? ¿Te vas a quedar ahí con esa cara de horror que te avejenta? Me metí en el Facebook del doctor Ilesa Le puse me gusta en una foto Que está casi con una foto que no me gusta ¿Cómo le pongo que me desgusta? O sea, ¿cómo lo disgusto? ¿Cómo le pongo el disgusto? ¿Cómo el sal? ¿Cómo desgusto la foto? La aún no sé ¿Mónica Duarte? Sí, ¿quién habla? Soy médico Estoy en el domicilio del señor Antonio Díez Yo casi no lo conozco No llame más, por favor, ¿eh? Necesito hablar con la hija, Natalia Díez Porque él me pidió que la contactara ¿Tenés un segundo, una preguntita? Sí ¿Hasta cuándo sigo el teleteatro este Que te cagas en todo el mundo Porque no te pueden echar? Soy una periodista independiente Me expreso, opino, diciendo Ajá, mirá que bien Buenísimo Pero te pueden sacar del aire Sabías eso A José Pablo se le dio Una oportunidad única tiene No te preocupes Ella arregló todo Lo único que necesitamos es tu firma ¿Mi firma? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para vender esta propiedad? Por eso te pido ayuda a vos Y a ustedes que son como la familia de ella Andrea está muy mal Y está en peligro Para, para, para Abajo del auto, vamos Que bajen, que bajen Los dos abajo del auto, vamos Baja, brudo, baja Las manos a la vista Sí, 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 está bien Apoyá las manos en el auto Sí, sí Apoyá las manos en el auto Acá está, acá está Y la chacra de Uruguay ¿Quién la perdió? ¿Por qué me estafó la financiera? ¿De qué me estás hablando? No, me estafó la financiera Dejate de joder Tuve que poner la plata ahí Para cuidarla de vos, imbécil Pero siempre lamentándote ¿No sabés hacer otra cosa? Necesitamos tu firma, nada más Vení, vení ¿Qué pasa? Si no querés entrar No tenés que entrar Ay, es que tengo que conocerlo Tengo que por lo menos Escucharle la voz Pero mejor está dormido Inconsciente, no hay voz Para escuchar Bueno, tengo que verlo Por lo menos Espérame acá Pero acá, quedate acá conmigo ¿Eh?